Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les tengo un nuevo video. Veremos cómo funciona la hidrolavadora modelo Black & Decker de 1400W. Les mostraré todas las partes y cómo utilizarla correctamente. Pero antes les quiero dejar la invitación para que se suscriban a mi canal. Pues bien chicos, comencemos. Bueno chicos, acá tenemos la caja de nuestra hidrolavadora y vamos a ir viendo todas las partes que se encuentran en ella. La primera parte que vamos a encontrar será este contenedor de líquido, el cual nos permite conectar la pistola para poder dispensar agua. También tenemos las distintas varillas, las cuales se unen en un par para poder conectarse con la pistola, la cual es esta que ustedes ven acá. Este tiene una especie de gatillo también para poder dispensar el agua. También acá tenemos el soporte para poder desplazar nuestra hidrolavadora, así como también la manguera que se conecta a nuestra máquina. También podemos encontrar todas las piezas que nos permiten conectarnos al sistema de agua. Y acá tenemos a nuestra máquina. Le vamos a sacar todo el plástico para que vean realmente cómo es. Recordemos que esta es una máquina de 1400 watts de 1512 PSI. Tiene ruedas para facilitar su transporte y tiene una manguera de 3 metros de largo. Acá podemos ver el manual de usuario también. Y ya tenemos todas las partes listas para comenzar a armar nuestra máquina. Ok chicos, lo primero que haremos será conectar la manguera a la parte frontal de nuestra máquina. La vamos a poner en esta parte de aquí hasta que escuchen un clic, ya. Cuando suene el clic quiere decir que la máquina quedó bien ajustada a nuestro equipo, ya. Muy bien. Ahora en la parte posterior vamos a retirar la tapita negra que ven aquí en el video y vamos a a poner esta pieza que es de color transparente, ya. Aquí la podemos ver con mayor cercanía. Así que la vamos a atornillar para que quede bien ajustada. Ahí, muy bien. Y ahí quedó ajustada. Perfecto. Ahora vamos por poner el soporte para poder desplazar y tomar nuestra máquina hidrolavadora. La ponemos ahí. Y ahora junto con un destornillador vamos a ir poniendo los 4 tornillos que van en la parte de atrás. En la cajita van a encontrar una bolsita la cual tiene todos los tornillos. Ahí vamos apretando hasta que quede bien ajustado. Perfecto. Ahora vamos a unir la varilla dispensadora de agua. Este tiene un sistema como de... como que si fuera un tornillo. Así que tienen que encajar primero la varilla y después girar hacia el lado derecho para que quede bien ajustada. Ahí. Ahí como ven, ahí quedó ajustada. Muy bien. Ahora la vamos a introducir en la pistola para que quede completamente armada. Así que la giramos. Y ahí quedó en su totalidad. Ahora, vamos a conectar la manguera a la pistola. Así que lo vamos a hacer por la parte inferior. El sonido va a ser el mismo que les indiqué anteriormente el click. Ese que les decía yo. Para poder sacarla, solamente tienen que presionar el botón naranjo que dice PUTCH. Lo presionamos y la podemos retirar. Bueno, la dejamos ahí encajada y ya estamos listos ya con la pistola. Ahora tenemos que encontrar una manguera para poder conectar ya la manguera de nuestra máquina hidrolavadora. Tiene que ser de esta forma la entrada. Ya que si no, ya que la máquina hidrolavadora no viene con una manguera que conecte con el agua. Solamente trae la manguera que conecta a la salida. Ahora, vamos a conectar a un enchufe una fuente de poder y vamos a dar el agua para poder ya comenzar a operar. Ahí damos un poco de presión y activamos hacia el lado derecho el reloj de la máquina. Ahora, presionamos la pistola y vamos a ver cómo sale el chorro de agua. El chorro de agua es totalmente ajustable. Así que nosotros podemos variar la dimensión del chorro de agua que sale por el dispensador. De esta forma, por ejemplo, podemos lavar vehículos, limpiar baldosas, etc. La potencia es bastante fuerte. Así que considero que es una máquina bastante buena para el tema de la limpieza. ¿Ya? Aquí podemos ver en el video cómo va sacando toda la suciedad del vehículo. Lo podemos también utilizar para las ruedas ya que llega con bastante fuerza. Aquí podemos ver la presión que ejerce sobre las superficies que estamos le estamos aplicando la presión de agua. y como ven, chicos, espero que les haya ayudado el video y les quiero dejar como siempre la invitación para que se suscriban a mi canal. Estoy subiendo constantemente videos educativos con distintos tipos de equipos. Así que, chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!